¡Suscríbete al canal! En el bloque anterior todavía tengo algunas cositas de Hashtag Chic para comentarles. ¿Qué harían ustedes si están de lo más tranquilos entrenando en su gimnasio, así como cualquier mortal, y de repente entran J-Lo y A-Rod y arman tremendo show? ¡Ay, sacó el teléfono! Bueno, eso fue lo que me pasó. Eso es un momento de redes sociales. Exactamente, eso me pasó a mí ayer entrenando en Kendall, en donde muchos se sorprendieron al recibir la visita de estas dos superestrellas. Y aquí les traigo el video. ¡Estaban peleando! A ver, vamos a verlo. Es increíble ahora la fama. Bueno, él era ya famoso en su mundo, el béisbol, pero ahora es como mucho más famoso desde que está de amoríos con Jennifer López y la gente lo ama. Exactamente. Es una celebridad del mundo entretenimiento. ¿Qué opinan de cuando llega también Jennifer López al gimnasio aquí en Kendall, en la ciudad de Miami? Ay, yo entrenaba ahí y me cambié por pagar 10 dólares menos, ¿viste? Y me perdí de conocer a Jennifer López. Ahora, pero muchachos, yo creo que he tenido la oportunidad de conocer acá en Miami y de tener muy de cerca a personalidades de Hollywood, como por ejemplo... Leonardo DiCaprio me lo encontré en una esquina en un famoso lugar acá en Brickell y realmente hay que pensar dos veces si uno quiere acercársele a un famoso de esta categoría, porque no siempre los famosos de Hollywood y estas celebridades están bien dispuestas a tomarse una foto contigo. Si a mí me pasa lo que a ti en Kendall, yo los vería desde lejos y me quedo con... Bueno, pero en este momento... A mí me da como pena pedirle fotos. Claro. Lo que pasa es que en este momento ellos están haciendo una aparición pública y es una promoción que están llevando a cabo puntualmente. Ellos son una imagen de estos jeans. Exacto. No es que están tomándose un café y la gente los fue a abordar, quiero una foto contigo. No, no, no. A mí en lo particular... Ellos fueron a eso, a que la gente les tomara fotos. A mí en lo particular, querida Kerly, cuando yo me he encontrado en una de estas celebridades, yo prefiero ponerlos de lejitos y como disfrutar el momento, pero a veces acercarles a pedirle una foto puede resultar ser muy incómodo. ¿No les parece? A mí me parece a veces que me da pena a veces abordar a un artista porque no sabemos si están de buen humor, porque hay gente que a veces estás comiendo y te piden una foto. O, ¿sabes? O este tipo de gente que te ve y te dice, ay, eres más bonita en fotos. Ay, no, ¿te ha pasado? O, mamá, eres como más gordita en persona. O, yo pensaba que tú eras más alta. ¿Cómo reaccionarían ustedes a eso? Bueno, yo de eso te tengo una lista de las cosas que me han dicho, ¿no? Por lo general, con cara de ponchado, porque yo no sé disimular. Pero en este caso llegaron juntos, como les dije, al gimnasio en Kendal y de verdad el momento fue sumamente viral, porque todo el mundo sacó los teléfonos, empezaron a hacerle fotos y a compartir esta aparición de Jennifer López con A. Bueno, ¿ustedes sabían que Maluma tiene nueva bailarina? Pues, bueno, ella dice que no le importa cómo suene en vivo. Al parecer, como que no le gusta muchísimo cómo canta, pero para ella Maluma es bello. Eso lo dio a entender la bailarina. Vamos a verla en el video porque se le ve lo más emocionada. Presten atención. Vamos a ver una foto. Ajá, la foto, ahí está. No, la bailarina estaba como, ¡ay, no! ¡Esta es Erika de la Vega! ¡Ah! Es un montaje de Photoshop. Con razón no entendíamos mucho la noticia. Es un montaje de Photoshop. Es un montaje. ¿Sabes que ella ahora en sus redes sociales está aplicando esto de los montajes? Ustedes recuerdan el Kiki Challenge, que se hizo muy famoso. Ella colocó el Kiki Challenge de una catira que hizo en su carro y a la catira le colocó su carita y dijo, aquí está lo que ustedes tanto me pedían en el Kiki Challenge. Ahora lo repite con esta foto tan comentada de la última edición de los Premios MTV, donde la bailarina besa a Maluma y la otra se quedó cortada porque no recibió su beso. Vamos a estar claros que este tipo de fotos y de bromas solamente le quedan bien a Erika de la Vega, que se va a manejar muy bien su humor y que ella siempre le saca el lado jocoso del asunto. Porque ponerme yo, por ejemplo, en una foto photoshopeada, no, de verdad que... No, imagínate todo lo que nos dirían. A todo el mundo no le queda bien. No, si la gente que sigue a Erika de la Vega está acostumbrada a eso, a que ella hace bromas, a que siempre juega con el sentido del humor y esta vez le quedó bien divertido lo de estar ahí como la nueva bailarina de Maluma. Y lo que tú dices, todo el mundo sabe que ella tiene ese humor y por eso entienden tal vez sus juegos en las redes sociales. Si lo hace uno, la gente quiere lo que te dé, por supuesto que te destruye. Ahora vengo con una noticia que tiene que ver con redes sociales, con tecnología. Déjame sacar entonces el teléfono. Agarren sus teléfonos, señores, y presten mucha atención. Esto no tiene que ver con una celebridad en específico. Tienen que estar muy pendientes de todo lo que les llegue a su celular. Imagínate tú. Porque cualquier cosa que reciban puede ser peligrosa para su teléfono y para su información. Pues resulta que se está enviando una supuesta aplicación llamada WhatsApp Gold o WhatsApp de oro. No, yo la recibí. Ahí están viendo la imagen. Y que te ofrece una actualización supuestamente premium de la mensajería WhatsApp con muchas ventajas. Que supuestamente es la aplicación que utilizan los artistas. Que resulta que este mensaje o realmente esta aplicación es un fraude. Es enormemente insegura de instalar. Así que por favor evítenlo y no caigan en la trampa. Porque una vez que lo apliquen les quita toda la información de qué. De sus cuentas bancarias. No. Acceso a su carrete de fotos. Ay, yo quiero acciones para cuando tenga un novio hacer eso. Y además te vacía todos los contactos del teléfono. Lo del WhatsApp Gold y lo sube a una nube. Y podemos ver los mensajes que le envían, las fotos y todo. No, no, no. Tú no lo vas a poder ver. Pero el que está manejando esta aplicación sí va a poder agarrar tu información y difundirla y venderla. Esta aplicación la hizo una mujer. ¿Ustedes imaginan que alguien hackee el teléfono de Kerley Ruiz? No. De todo el mundo de lo que se enteraría. No. Bueno, no saben todo lo que hablo por mi teléfono. Ahora, lo que sí les quiero dar un consejo aprovechando esta noticia. Para que ustedes no caigan en este tipo de trampas. Lo más fácil es que cuando uno revisa el correo electrónico para saber de qué se trata esto. Revisen el remitente. Y por ejemplo, guachu guachu arroba, por ejemplo, apple arroba guachu guachu punto com. Eso es mentira. Exactamente. Tienen que verificar que venga de una página oficial o que estás descargando la aplicación directamente en las tiendas. Así como pueden descargar nuestra aplicación de BTV Miami en el Apple Store o en el Android Store. Así es. Y ahora nos vamos con una parodia de nuestro querido Conde de Ruacharo. Miren lo que parodió en un show. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Ahí está. Un sonido. Lo único que le faltó fue la imagen del dron. Claro, ahora, o la primera dama atrás, digamos, la Condesa de Ruacharo existe, que esté atrás haciendo así. La Condesa. ¿Ustedes alguna vez fueron a la atracción del Conde de Ruacharo? ¿Ayer, Margarita? No, nunca. Tuve el placer. Excelente. Demasiado. La Musipan. La Musipan. Exactamente. En la Torre de las Arepas. Ahora, el video que tiene muchos detalles. A mí me encantó, por ejemplo, haber visto que la protección que utilizaron para proteger al Conde de Ruacharo era de cartón y de una popular marca de ron. Así que ahí hay otro mensaje oculto. No le di zoom. Yo sí le di zoom visual. O sea, que tuvo patrocinantes y todo. Claro, ahí hay un mensaje oculto. Este chiste es presentado por... Y entonces ahí está la que empinas el codo. Me parece muy bien. Además que, bueno, él siempre con su sentido del humor, me encantan las películas que hace, él ha sabido como que llevar el humor. Y está más flaco. Está más flaco el Conde. Está más flaco, está más flaco. De hecho, cuando ves el video, la persona que estaba grabando dice, está más flaco el Conde porque tiene menos barriga. Bueno, se habló hace poco que estaba un poco delicado de salud. Así no sabía. Sí, sí, sí. Lo vi por ahí en las redes sociales, yo siempre investigando. Vamos con otro chismecito, el chino Miranda. Pues claro que sí. Resulta que el chino declaró por primera vez sobre lo que significó para él su separación de Nacho, o del dúo chino y Nacho, en una entrevista a People en Español. Bueno, chino respondió ante la interrogante de la revista sobre si la separación fue amistosa, que para ser una separación de una empresa, porque chino y Nacho no eran dos personas, o sea, todo lo que involucraba separarse a nivel comercial y a nivel profesional, porque esto involucraba más de 40 personas entre Miami y Caracas, a todo el equipo que trabajaba con ellos. Y digamos, como todo lo complicado que fue cerrar esta empresa y si terminó en buenos términos. Pues resulta que el chino dice que no ha sido tan trágico como se ha escuchado de otras agrupaciones de rock o de otras bandas que se han separado, que hasta se demandan. Y ellos lo lograron hacer de una manera, digamos, bastante cordial. ¡Qué bueno! Dice algo así como que se siente sabroso empezar de cero. Esa fue la palabra. O sea, tantos años que pasaron juntos, tantos momentos difíciles, tantos momentos exitosos como para terminar esta sociedad, porque eso es una sociedad en tan malos términos. Así es, y yo pienso que dos muchachos tan talentosos y sobre todo queridos con el público, yo no me esperaba menos de ellos que pudieran haber terminado en buenos términos y estoy completamente seguro que nos queda muchísima vida por delante y que el futuro en alguna oportunidad los va a reencontrar. Como Wissi Guilandel, por supuesto. Bueno, y para saber rápidamente les tengo que hablando de Nacho, el cantante venezolano está de aniversario con su esposa Inger Mendoza y los dos cada día se ven más enamorados. Inger publicó un collage de fotos en sus redes sociales en el que se les ve felices y escribió en el copy. Feliz aniversario, esposo mío, que Dios me permita acompañarte en este viaje hasta que estemos viejitos. Desde Chica al Día, por supuesto, queremos desearles un feliz aniversario. De esta manera nos vamos a un corte comercial y al regreso venimos con más de Chica al Día.